¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Final Fantasy X-2. Niño, por favor, no me empujes. Haz el favor. ¡Eh! ¡Qué maleducado! Bueno, pues seguimos aquí con Yuna y sus amigas. Estamos aquí en el río de la luna, que hemos venido a ver a Tobli, que nos han dado un conciertazo. Y bueno, tenemos que seguir haciendo misiones. Ya conseguimos hacer todo el tema de la granja Chocobo. Con el Chocobo impresionante y toda la pesca. Y ahora, pues tenemos que seguir haciendo finales de episodio, terminando episodios. Al final del todo hablaremos aquí con Hermano, que será la misión final. Pero antes vamos a ir yendo a los distintos sitios, las distintas zonas que hay en el mapa. El templo de José lo vamos a dejar para el final. Y vamos a ir en esta ocasión a Guadalajara, sin más preámbulos. No hay nada más... Nada demasiado difícil aquí. Así que, vamos allá. ¿Qué está pasando aquí? Vamos de concierto en concierto, eh. No hay nada más... Es como si esta música entregó el Guado de nuestros sueños desesperados. Reviado por todos los Spira, la mayoría de mis personas decidieron desistir el Guado, Salam. Los de nosotros que quedaron hasta el final, eventualmente se cansaron de nuestra hermosa fortuna, y fueron a Macalania. Nos fuimos a desistir, juntos con las hermosas. Eso es cuando nos conocimos a nuestros amigos musicales. Ellos también fueron preparados para desistir con sus hermosas Macalania. Pero escuchando a ellos actuar, sentí una aceleración en mi sangre. Estaba bastante movida. No podía estar aquí y dejar que esa música exquisita sea extinguida. Después de consultar con los otros Guados, decidí que les llevara a Guados Salam. No solo Guado había objecado. Hace muchos años desde que he visto tanta solidaridad entre mis personas. ¡Ah! Probablemente esta música fue el sonido que healedó nuestros hermosos. Muy bien, así que esa es la situación, ¿eh? Bueno, podemos hablar... Hacer de Cupido. Vale, chicos, luego hago de Cupido. Vamos a entrar aquí. Vale. Vale, chicos, aquí dentro tenemos que hablar con alguien, si no recuerdo mal. A lo mejor es arriba, ¿eh? ¿Dónde están? Vamos a ver. Pim, pim, pim. ¿No? Entonces, ¿dónde tengo que ir, gente? Vale, pues no, no, tenemos que salir fuera. ¿Qué pasa? No aproveches para toquetearlo todo ahora que no está LeBlanc. Hombre, a ver. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Hay que entrar aquí en la primera puerta de la derecha, según esto. Bueno, podríamos hacer de Cupido. ¿Le gustaría? Parece que no le interesa. Bueno, es verdad que no le interesa porque no está buscando pareja, ya está. No hay problema. Al jefe todavía le falta organizar un espectáculo de verdad. Pues, muy bien. Has obtenido el accesorio bola de cristal. Vale. Vale. chicos, no entiendo me tenían que haber dado el mitón de Kaiser porque teníamos que haber completado la de impedir el ataque ronso que esa la hicimos escoltar el carro de mercancías que también lo hice la de la venta de entradas que también la hicimos y buscar a los miembros del grupo Macalania la hemos hecho todo gente, ¿por qué no me lo dan? no entiendo no lo entiendo chicos me tenían que haber dado otra cosa según el juego bueno, da igual da igual, da igual me da lo mismo no entiendo no entiendo if they asked to talk no entiendo you're wrong the music only helped you unlock your own inner strength fin del episodio fin del episodio fin del episodio vale chicos vamos a volver a Wadosalam según la guía tengo que volver a Wadosalam y aquí tenemos que ir a hablar otra vez con Tomel con Tromel perdón a ver que a ver que nos cuenta Wadosalam Wadosalam vamos allá a ver que hay aquí según esto tengo que volver a hablar con él oye, ¿qué tal? ¿queréis que haga de Cupido un poquito? oh ¿qué tal? oh, Lady Yuna I'm glad you're here please please feel free to take anything you need what is this place this was to be the final resting place for the memories of the Guado before leaving we carefully stored away those things we had passed down for generations I'm told that some of us stole back here for a nostalgic glance at lost times even the most unassuming of memories can console a wounded spirit in that case I shouldn't take anything on the contrary my lady's path leads to a bright tomorrow the Guado would be honored if you used their past to shape Spira's future vale pues vamos para dentro si queréis que me lleve cosas yo me las llevo ¿sabes la señora Yuna? ¿sabes? lo sabía Leon y Aide me dijeron sobre ti ¿verdad? ¿te eres amigos? sí he oído que los ronzo nos odia pero Leon y Aide eran realmente amigos oh los atuendos luchador incansable perfecto esto era lo más importante de aquí y lo tenemos muy bien todos amiguis perfecto esfera de Baralai y cuatro pulseras vale la esfera de Baralai habría que verla ¿no? quizá vamos a volver ya a a nuestra a nuestro a nuestra nave nuestro barco volador y de ahí ya vamos viendo qué hacemos por cierto por aquí no tengo a nadie con quien con quien hablar creo que no luego repasamos luego repasamos vale chicos un momento un momento un momento un momento vamos a ver si la esfera de Baralai esa la podemos ver no red de telesferas no me he equivocado me he equivocado a ver colección de esferas no se que de Baralai esfera de Baralai pues no la tengo ya está será otra cosa bueno vámonos vamos a ir ahora a la llanura de los rayos hola qué tal bueno no sé qué de la cueva desconocida dice qué vamos a encontrar aquí vamos a ver qué me encuentro y vamos viendo vale voy a revisar un poquito la misión por encima por si acaso para no dejarnos nada se supone que aquí hay una cueva ah claro ahí ya entramos ¿no? nueva misión han aparecido unos temibles monstruos que absorben la energía acumulada en las torres para rayos acaba con ellos no dejes ni uno bueno eso está hecho chicos esto es divertido venga vamos vale de dos ataques me los cargo hemos farmeado bastante me parece para conseguir los chocobos y hemos subido de nivel elixir vamos gente panacea venga venga vamos allá vamos allá es que a lo mejor tardo menos atacando directamente ovni no sé fácil no ni me curo gente ni me curo ah la cueva oculta es esta de aquí podemos entrar o no vale la cueva misteriosa esa vale ahí no voy a entrar ahí no vamos a entrar no hace falta está está todo controlado no 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 estamos ya en el capítulo 5 y estamos ya cerrando episodios estoy intentando conseguir el 100% del juego a la primera en un único run sin hacer el nuevo juego plus no no es imposible pero bueno tiene su complicación estamos muy por encima del nivel que pedía esta zona corona real corona real anillo eléctrico vamos quimeras 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 no 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 Muy fácil, chicos Yo en su día me acuerdo Pasármelo dos veces y llegaba un momento en el que me agobiaba Sí, este juego llega a un momento En el que te agobia de tanta cosa que tiene Que no sirve para nada, por ejemplo El Blitzball y juegos Y cosas que tiene Hemos ido consiguiendo casi todas las losas De atuendos Hay una cosa que no hemos hecho Igual tengo que hacer el nuevo juego plus Porque la lié con una cosita Pero bueno, ya veremos Sobre la marcha Ya lo vamos viendo Yo tengo esperanza de que todavía pueda conseguir el 100% Anillo tormentoso Estaría bien cambiar el equipo Para ti ¿Cuál es la mejor losa? No lo sé La verdad que estoy pasando un poco de eso Y estoy utilizando Bueno, la mejor losa para mí puede ser La oscura esta La que llevo Con Pain y con Riku Y llevo luego a Yuna como healer Y con eso ya lo tengo todo hecho La verdad ¿Aquí había un cofre? Había Los combates random, chicos Me los voy a ir saltando Le pongo combate automático Y que tiene para adelante con ataques normales Y ya está Bueno, después de esto se supone que hay un boss ¡Hey! ¡Muy bien! vale Vale, voy a pillar el cofre, anillo térmico y vamos a donde nos indica la flechita roja. ¡Eh! Cuidado, acabo de ver una cosa. Bueno, ya estamos con los chocobos, chicos. Sabía yo que aquí había un cofre, chicos. Bueno, dejo combate automático, velocidad por 4, volvemos aquí a donde estábamos y a ver qué hay aquí. Bueno, vos. ¡Ah! ¡Yuna! ¡Bring it, beefsteak! Voy a ponerme coraza, chicos O me va a tirar solo magia Vamos a tirar drenaje sobre sí misma Y esta va a curar con ultra pociones Que tenemos muchas No le puedo hacer ataque Físico A ver, a ver qué tal Perfecto, pues nada, chicos Oscuridad Rezar Oscuridad Rezar No Que a go around Y así. No hemos muerto, ¿eh? De milagro. Misión cumplida. Has obtenido la dosa de atuendos Aura Protectora. ¿Tú crees que está conectado con los otros? No creo que hay una fe aquí. Uh-oh. Tengo un malo sentimiento sobre esto. ¿Tú crees que está conectado con los otros? ¿Estamos entrando? Dejarlo para otro rato. Hay que curarse primero, chicos. Cinta. ¡Eh! Cinta, 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 cinta. Aro Revitalia Not Bad. ¿Vale? Bueno, a ver. Yuna tiene cinta y coletero de oro. Reduce a la mitad el consumo de PM. Eso está perfecto. Riku, ¿qué lleva? Honor Ancestral. Loro Oscuro. Cinta. Y aro Revitalia. ¿Qué más hay por aquí? Defensibilidad. Los ataques de fuego, frío, rayo y agua devuelven vitalidad. Uh, esto también es muy bueno, ¿eh? Le voy a poner esto y en vez de cinta... Hay algo, chicos, que estaba también bastante bien. Lazo seguro no está mal, ¿vale? Vamos a ver si hay otra cosa que esté mejor que lazo seguro. Otorga escudo, otorga las técnicas de bushido, anillo estelar, otorga espejo. Mudez y ceguera. No está mal. Aretes de hada. También está bien. Tenemos piedra muerte. Defensa muerte. Paldición. Piedra veneno. Confusión. A ver, estaría bien algo que nos diese defensa de locura. Ragnarok. Ragnarok, perdón. Reduce a cero el consumo de puntos de magia, chicos. Aro de cristal. Aumenta la vitalidad máxima. En un 100%. Chicos, aro de cristal. Está claro. Pain. Aro prisa. Prisa me da igual. Vamos a darle a ella la cinta. Que la cinta es un accesorio que me gusta mucho. Y... Vamos a darle... El de consumo de magia, ¿no? Ragnarok. Ragnarok está bien. Porque yuna que tiene. Coletero de oro. A la mitad el consumo de magia. Está bien, chicos. Cinta consumo por la mitad. Está muy bien así, ¿eh? Vale. Magia blanca. Cura plus. Y ahora sí. Vamos. Vamos, chicos. A ver qué encontramos ahí. Parece que ahora no se puede pasar. Y bueno, chicos. Pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Lo vamos a ir dejando ya. Que llevamos tiempo de sobra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre. Hazle al like. Y mañana nos vemos. Con más. Chao. 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 Gracias por ver el video.